Comentamos cuáles eran los usos de esos fármacos, vimos que había unos que tendían a sustituir a los individuos de vitamina K o como adénicos, dijimos que eran los medicamentos del grupo de los anticoagulantes directos, y dijimos que una de las ventajas, a diferencia de los otros dos fármacos vía oral, era la necesidad del monitoreo. Y comentamos también que había otro grupo de fármacos que eran trombolíticos, dentro de los cuales habían dos, creo, en el programa, uno que era el inhibidor reactivado del pasminógeno tisular y otro que era la estriptopinase, y hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Sí, doctor. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, yo les comenté ayer lo relacionado a los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Dijimos que cuando había un infarto en carga diafragmática por circulación compatible, había personas que pueden llegar a tener, a consecuencia de un infarto diafragmático, un bloque auriculoventricular. Bueno, otra de las complicaciones relacionadas al, al, deje el caso clínico, relacionadas al infarto miocardio, es la posibilidad de que las personas presenten insuficiencia cardíaca. Entonces, tengo yo aquí el caso clínico que nos enviaron de insuficiencia cardíaca, que es una mujer de 73 años con diagnóstico de hipertensión arterial, desde hace 15 años, dice aquí que sin apego al tratamiento. Llega a la consulta por presentar disnea al subir escaleras, mareo y fatiga. Además, refiere que al acostarse por las noches, siente la sensación de falta de aire, que mejora colocando varias almohadas, ¿no? Que dice tareas, pero bueno, varias almohadas. Tiene, luego sus medidas antropométricas, un peso de 68 con una talla de 1.49, con un índice de masa corporal de 30, aunque aquí tomemos en consideración que los pacientes que retienen volumen pueden tener un aumento de peso, y por lo tanto, tiene una modificación del índice de masa corporal, pero por retención de volumen. Tiene una presión arterial de 160.90, con una frecuencia cardíaca de 110 y una temperatura de 36.7. En la exploración física, tiene pétorio ovular, tiene S3 y S4 en foco mitral y estertores crepitantes en bases pulmonares, por lo que se decide realizar radiografía de tórax, en la que se encuentran datos de cardiomegala y electrocardiograma en el que se encuentra el ritmo sinusal, con datos compatibles con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, ok, muy bien. Bien, chavos, miren, hay varios detalles que hay que tomar en consideración. Me voy a ir primero a lo más sencillito, que es en función a los hallazgos electrocardiográficos cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Eso lo dieron en sus clases de electro o se los explico brevemente? Mejor explíquelo. Ok, bueno, entonces, miren, los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen o pueden tener algunos cambios electrocardiográficos. Estos cambios electrocardiográficos son muy sencillos de entender bajo la siguiente premisa. Cuando estuvimos viendo lo de la activación ventricular, ¿se acuerdan que dijimos que había vectores de despolarización? Y que esos vectores de despolarización, dependiendo de la derivación que estuviera monitorizando ese vector de despolarización, esto iba a traer como consecuencia a una inflexión positiva o negativa, si se acuerdan hasta ahí, ¿no? Sí, doctor. Sí. Perfecto, perfecto. Ahora, también comentamos en alguna ocasión que bajo ese tenor, cuando ustedes toman un electrocardiograma, hay dentro de las derivaciones unipolares o anterocetrales, hay unas derivaciones que ven en el ventrículo izquierdo. Esas derivaciones principalmente son B5, B6, D1 y ABL. Es B5, B6, D1 y ABL. Si ustedes hacen o trazan en su cabeza un triángulo de Itoven, se van a dar cuenta que B1 y ABL están del lado izquierdo y B5 y B6 están del lado izquierdo. Entonces, esas derivaciones ven en el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy fácil de entender, chavos. ¿Cuál dijimos que era la cavidad más grande del corazón? El ventrículo izquierdo. Entonces, bajo ese tenor, para despolarizar el ventrículo izquierdo, se va a requerir de una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, el vector de despolarización más grande del corazón, que vamos a poder ver en el electrocardiograma, es ese vector de despolarización del ventrículo izquierdo. ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, es muy sencillito. Si ustedes están en las derivaciones del lado izquierdo, que ya dijimos que es D1, ABL, B5 y B6, ese vector de despolarización, al ser el más grande y acercarse hacia ustedes, ¿qué onda va a generar? ¿Una onda Q, una onda R o una onda S? Una R, ¿no? R. Una onda R, exactamente. Y si estuvieran ustedes del otro lado del corazón, donde está B1 y B2, ¿cómo verían este vector grandote? ¿Como una onda Q, como una onda R o como una onda S? Q o S. Sería Q, ¿no? Porque estás del otro lado. Pero para hacer Q, tendría que ser antes de una onda R o después de una onda R. Antes de una onda R. ¿Y por qué va a hacer Q si el vector se está alejando después de que se despolarizó el septum? Es decir, acuérdense que el vector de despolarización ventricular es un vector de despolarización que es después de que, o sea, no es de inmediato, sino que cuando se activa la despolarización a nivel ventricular, el primer vector dijimos que despolariza parte del septum, y el segundo vector es el que estamos diciendo ahorita, que es el más grandote. ¿Si me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Ok, entonces, si están del lado derecho, regreso a la pregunta, si están del lado derecho en las derivaciones derechas, y quieren monitorizar el segundo vector que ya dijimos que es el más grandote, y están del lado derecho, ¿ven que se acerca a donde ustedes están o que se alejan? ¿Es que se alejan? ¿Se alejan? Se alejan. Entonces, si se alejan, ¿generará una onda positiva o negativa? Negativa. Negativa. Negativa, ok. ¿Y será una onda Q o una onda S? ¿Q? S. A ver. Sería S, ¿no? ¿Por qué creen que puede ser Q? Las dos son negativas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor, las dos son negativas. Ok, y dijimos que la diferencia es, escriba, en que la onda Q tiene que estar antes de la onda R, y la onda S tiene que estar después de una onda R. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, sí. Perfecto. Entonces, el primer vector, el primer vector que despolariza el septum, ustedes me dijeron antes que va de izquierda a derecha, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces, si va de izquierda a derecha y ustedes están del lado derecho, va a generar una onda positiva o una onda negativa. Positiva. Positiva. Y esa onda positiva, ¿cómo se llamará? ¿Q, R o S? R. 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 Entonces, si después de la onda R viene el vector más grandote, que se aleja de B1 y B2, va a ser una onda positiva o negativa? Negativa. 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 Ok. Y va a ser entonces, de acuerdo a lo que les expliqué ahorita, ¿Q o S? S. Va a ser una S. Entonces, ese segundo vector de despolarización ventricular grandote, en la cara anteroceptal, va a generar una onda S. Y en la cara del, en el vehículo izquierdo, va a generar una onda R. ¿Hasta ahí me sigue? Doctor. Perfecto. Entonces, como ese es el vector más grande, en esas derivaciones, la onda S va a ser muy profunda en B1 y B2. Y va a ser muy alta en B5 y B6. Si se entiende el por qué, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, hay un índice que se llama índice de Sokolov. ¿Lo han escuchado? Sí, doctor. Sí, no. Ok. El índice de Sokolov dice que la suma de la onda S en B1 o B2, más la suma de la onda R en B5 o B6, tiene que ser mayor a 35 milímetros para sospechar un crecimiento de ventrículo izquierdo. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, pues es muy sencillo de entender. Mientras más grandote esté el ventrículo izquierdo en un paciente hipertenso, el vector va a ser más amplio, más grandote, porque necesita ser más potente para despolarizar una masa muscular muy grande. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, si ese vector se ve como onda S en B1 y B2 y como onda R en B5 o B6, pues cuando yo lo sumo, si me dan por arriba de 35 cuadritos, 35 milímetros, ese paciente tiene crecimiento de ventrículo izquierdo. ¿Sí me entendieron? Sí. Perfecto. Entonces, ese es el motivo por el cual se ve un crecimiento de ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, porque el vector se hace más grandote. ¿Ok? Ahora, el segundo punto importante aquí es que la hipertensión arterial, el motivo por el cual ustedes dan tratamiento farmacológico, es porque, al igual que cuando vimos diabetes, tienen que evitar complicaciones tardías. Y una de las complicaciones tardías en un paciente hipertenso es que presenta insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Que, como su nombre le indica, la insuficiencia cardíaca es la capacidad que pierde el corazón para cumplir con un gasto cardíaco adecuado que sirva para el funcionamiento de todos los órganos de la economía. Y eso explica el por qué. Los datos clínicos francos, que ahorita voy a tocar ese detalle, de un paciente con insuficiencia cardíaca, se dividen en datos por bajo gasto, que es cuando los pacientes tienen somnolencia, cansancio, sueño. Pueden inclusive llegar a tener, por ejemplo, a nivel cardíaco, en las coronarias, datos de angina, porque recordemos que al disminuir el gasto cardíaco, pues se llenan menos las coronarias, y al llenarse menos las coronarias, hay un desbalance entre el consumo de oxígeno y la cantidad de sangre que le tiene que llegar al corazón para que lata. Eso es obvio, ¿no? Y el segundo detalle importante es de que si el corazón se hace insuficiente, empieza a manejar de forma inadecuada el volumen y entonces pueden haber datos de congestión. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Ok, entonces el caso clínico que ustedes pusieron es un paciente que tiene datos de congestión a nivel pulmonar y por eso tiene la disnea y tiene datos de bajo gasto cardíaco porque por eso tiene la somnolencia y el marejo, ¿ok? Sí, doctor. Sí, vi. Bueno, muy bien. Esto ya lo vieron, ¿no? En cardio, ¿o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente, muy bien. Entonces, ¿me podría alguno de ustedes explicar cuáles son los mecanismos que echan a dar el cuerpo cuando tenemos insuficiencia cardíaca? ¿El sistema renina-ingiotensina-aldosterona? Perdón, antes de que continúe con lo que les voy a decir. Quien conteste no puede ser por cuestiones lógicas del mismo equipo que hizo las diapos. Por razones lógicas, ¿no? Porque el que hizo las diapos pues sí va a saber de qué se trata. Y la idea, como dijimos, es de que todo el mundo estudiáramos para, en función a las preguntas, opinar, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, alguien que no sea del equipo puede comentar. Ah, pero yo no soy del equipo. Ah, ¿tú eres quién? Yo soy Samantha, doc. Dejé, prendo mi cámara. Ok. Está bien. Listo, Samantha. Listo. Ok, Samantha. Entonces, a ver, explícanos. Entonces, el cuerpo empieza a detectar lo que dijimos hace ratito, que empieza a haber congestión y que empieza a haber disminución del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, se echan en dar varios mecanismos inicialmente para tratar de compensar ese problema y ayudar a que el cuerpo tenga un gasto cardíaco adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál serían, cuál serían, son varios, pero bueno, uno que tú quieras comentar. Se activa el sistema renina-ingepensina-aldosterona para, por lo mismo, por la congestión, pues están intentando, este, que haya la suficiente capacidad para que se pueda transmitir la sangre, al mismo tiempo de que, pues, ya no quiere estar tampoco edematizado. Ajá. Y entonces, ¿eso va a traer como consecuencia a qué? Ah, bueno, eso ya, este, las consecuencias van más ligadas a qué es, este, lo que, cuál va a ser el, la hormona que va a estar, este, finalmente atacando, bueno, el efecto patogénico, pero, por ejemplo, la de la angiotensina, me acuerdo que hay hipertrofia cardíaca, o sea, que en el caso del corazón. A ver, antes, 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 espera, a ver, a ver, a ver, a ver, antes, un poquitín, sí, tiene razón, pero a ver, a lo mejor yo planteé más la pregunta. Doctor, ¿puedo contestar? Tú tienes un paciente que, nada más, allá voy, allá voy, tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, el cuerpo echa a andar mecanismos para ayudar a compensar esa insuficiencia cardíaca. Hasta ahí, vamos bien. Entonces, dijiste, ah, bueno, un sistema que se echa a andar es el sistema renina angiotensinal de osterona, porque el sistema renina angiotensinal de osterona, cuando vimos hipertensión arterial, vimos que cumple básicamente con tres funciones. Uno era que aumentaba las resistencias vasculares periféricas, dos era que regulaba la secreción de sodio y, por lo tanto, regulaba la secreción de agua. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, entonces, venga la compañera que quería intervenir ahorita. Ah, bueno, entonces, por la hormona que es angiotensina 2, actúa en lo que es la rama suprarenal, liberando lo que es el dosterona, esta va a actuar en lo que son los túbulos distales del glomerulo, no, de la defrona, y lo cual me va a llevar a la absorción de agua, a lo que me va a aumentar lo que es el volumen, y al aumentar lo que es el volumen, vamos a aumentar lo que es la precarga, y esto va a echar a andar lo que es el sistema de Fran y Starling, que prácticamente aumenta el volumen, va a aumentar lo que es la fuerza de contracción, y por ende, el corazón va a hacer más, más fuerza cardíaca, a lo que va a llevar a una hipertensión. Exacto, va a tratar, de hecho, de compensar esa disminución. Bueno, entonces, el sistema de renenergencia en el dosterona, obviamente, es uno de los que tenemos que evaluar cuando vamos a tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ok? ¿Qué otros sistemas se echan a andar? Es tan fácil, es que está bien fácil. El sistema adrenérgico, bueno, la pasión. Ok, Mario, ¿no? Sí. A ver, Mario, explícanos eso. Sí, tienes razón, venga. Pues, lo que va a hacer es que, al notar más volumen o que hay una sobrecarga, pues, el corazón lo que va a hacer es, pues, despolarizarse mucho más rápido, ¿no? Entonces, por eso encontramos al paciente que tiene taquicardia, y eso también, al final, nos lleva a que aumenten sus respiraciones también. Entonces, eso, todo el sistema simpático queda activado, entonces, pues, podemos ver que el paciente también puede estar, este, diaforético, etcétera, etcétera, ¿no? En todo el cuerpo. Ok, entonces, un segundo sistema que vamos a tomar en consideración es, efectivamente, el sistema simpático. Y es muy sencillo de entender. Si el cuerpo está detectando que le hace falta que llegue más sangre, le va a decir al corazón, ¿sabes qué? Necesitamos que latas más rápido, para que vacíes más rápido. Y entonces, por eso es que esos pacientes pueden llegar a tener taquicardia, tal y como es el caso clínico que acabamos de checar. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, fíjense en una cuestión, chavos. Hay diferentes clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, que seguramente ustedes han leído, ¿no? Insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. Insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica. Y hay una, que es la clasificación nueva, que clasifica la insuficiencia cardíaca en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Y hay, inclusive, alguien que ya metió un rubro más, que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente disminuida. Pero, a final de cuentas, lo importante aquí es que la que es insuficiencia cardíaca aguda, el manejo es diferente a la insuficiencia cardíaca crónica. Repito, el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda es diferente al manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. ¿De acuerdo? Y esto es muy sencillo de entender, chicos. ¿De acuerdo a lo que ustedes acaban de decir? Vamos a suponer que el caso del paciente con el infarto, al momento en que se infarta, como la extensión del infarto es muy grande, hay una parte del corazón que deja de funcionar, ¿no? Obviamente, si el corazón interviene en el gasto cardíaco, si yo tengo una falla en la bomba, pues voy a tener insuficiencia cardíaca, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento, el cuerpo, para tratar de que los órganos sigan funcionando, echan a dar los mecanismos de acción que ustedes bien acaban de comentar para tratar de que el gasto cardíaco funcione y que los órganos no empiecen a desfallecer, ¿no? Ese es en insuficiencia cardíaca aguda. Digamos que en ese momento, la mayoría de los mecanismos compensatorios que ustedes acaban de comentar son benéficos para el cuerpo porque tratan de inmediato de compensar la disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Pero a largo plazo, si yo no corrijo el factor que incidió o que generó la insuficiencia cardíaca, los mismos factores compensatorios, en lugar de ser benéficos, van a ser dañinos. Y entonces, eso explica el porqué cierto tipo de medicamentos en insuficiencia cardíaca, sí se pueden utilizar en la insuficiencia cardíaca crónica, pero no se utilizan en la insuficiencia cardíaca aguda. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de entender. Los beta bloqueadores. Si ustedes recuerdan, dijimos que los beta bloqueadores tenían dos efectos importantes a nivel cardíaco. Uno, que disminuía la frecuencia cardíaca y dos, que disminuía el consumo de oxígeno, ¿se acuerdan? Entonces, es muy sencillo. Si yo tengo un infarto en este momento, en una extensión muy grande del corazón, y esa bomba deja de funcionar, el sistema adrenérgico trata de compensarlo. Entonces, al principio, el sistema adrenérgico va a tratar de mantener mi gasto cardíaco. ¿Sí me siguen hasta ahí? Si yo doy un beta bloqueador, en ese momento, voy a quitar ese factor compensador, y entonces el gasto cardíaco va a disminuir. Por lo tanto, los beta bloqueadores no son recomendables en la insuficiencia cardíaca aguda. Pero es diferente en la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca crónica, estos mecanismos compensatorios van a agudizar más el problema. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Entonces, en ese tenor, eso explica el por qué los beta bloqueadores, sobre todo los, bueno, ando, ¿no? Los carioselectivos y no los carioselectivos, por eso están contraindicados en la insuficiencia cardíaca aguda y no en la insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, no sé si en el programa venga, es que ya no sé, chavos, pero voy a preguntar. Ya me lo compartió su compañera ayer, por cierto. Pero, ¿viene un medicamento que se llama Sacubitril? No, en el programa no viene, doctor. ¿Lo vieron cuando les dieron sus clases de cardiología? Creo que no. Pero, creo que... Ok. No me acuerdo que hacía... Venga, venga. Creo que quitaba, hacía que los... Los péptidos naturoléticos, no sé... Aumentaba la vida de los péptidos naturoléticos al universo de gradación, ¿no? Enzimática. Exacto. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, se secreta, sobre todo, en las caídas del corazón, se secreta un péptido que se llama péptido naturolético atrial. Este péptido naturolético atrial, como su nombre lo indica, lo que va a favorecer a nivel renal va a ser, ¿qué? Es que los pacientes orinen sodio y, lógicamente, al orinar sodio, pues, van a jalar volumen y al jalar volumen van a perder agua o líquido. Entonces, hay una enzima, efectivamente, que se llama nefilicina. La nefilicina es una enzima que lo que hace es que inactiva este péptido naturolético atrial. Entonces, bajo esa circunstancia, si yo tengo un paciente que tiene congestión circulatoria o tiene congestión pulmonar y yo le quito la naturolético atrial, ese paciente va a retener líquido, no va a perder líquido. Bajo ese tenor, si yo doy un medicamento que inhibe la nefilicina, que es el sacubitril, se va a mantener más el péptido naturolético en circulación y, entonces, ese paciente va a perder sodio y, por lo tanto, va a perder volumen. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Estará por ahí. Híjole, chicos, es que capaz de que les digo a alguien, si es que a mí ya me preguntó, pero bueno, de modo, Brenda Rosales, ¿está? Brenda, así ya la vi. ¿Sí nos escuchas, Brenda? Creo que no sirve su audio. No he tenido problemas. Creo que no me escuchó. Bueno, ok. Con el audio. Ok, ok. ¿Estará Berenice Rivera? Sí. Ok, Berenice. A grandes rasgos, ¿nos podrías explicar cómo se lleva a cabo la contactibilidad del corazón? Bueno, se va a llevar a cabo principalmente por el calcio. Bueno, va a haber una liberación y, bueno, va a ser captados por los canales, ay, es que no me acuerdo cómo se llaman, de dihidropiridina, creo. Es que no me acuerdo bien cómo se llama el canal. Y, bueno, aquí van a abrir, ese mismo calcio va a abrir los canales de rianodina. Y entonces se va a liberar el calcio hacia el retículo. Y la liberación del calcio del retículo va a favorecer la, pues, la contracción porque se va a unir a, pues, a las fibras de la troponina. Y, pues, va a favorecer la contracción. Entonces, hay un pasito antes, que ahorita van a ver por qué es importante, antes de todo este proceso que tú comentas sobre la liberación dentro de las células cardíacas, que esto trae como consecuencia una modificación en la fosforilación entre la actina y la hemocina. Entonces, hay una interacción entre ambas y esto es lo que trae como consecuencia la contracción. Pero antes de eso, antes de eso. ¿Es lo de las proteínas G-Doc? Y, a ver, les voy a dar una pista. ¿Lo de los canales de célulo de calcio? Sí, pero antes de eso. ¿Es lo de la adenilato ciclasa? A ver, voy a poner un ejemplo bien sencillito, ¿sale? En una despolarización de alguna célula, ¿qué electrolito es de los primeros que intervienen? Sodio. Ok, perfecto. ¿Sucederá lo mismo a nivel cardíaco? No. Sí, pero el que predomina es calcio. También interviene el sodio, pero predomina calcio. Ok, y entonces hay una correlación entre el sodio y el calcio, ¿correcto? Bueno, de hecho, para terminar lo que estábamos comentando, también interviene el potasio. En la gran mayoría de las células, si ustedes recuerdan, las células se pueden llegar a despolarizar. Y lo vimos cuando platicamos, si se acuerdan bien, los secretágonos a nivel de la célula beta del páncreas. Si se acuerdan, que dijimos que había unos canales de potasio. ¿Se acuerdan? Bueno, que de hecho, si recuerdan bien, yo les dije que las sulfonidureas, las de primera generación en los años 70, se habían relacionado a problemas cardíacos justamente porque no solamente actuaban a nivel del receptor de potasio de la célula beta, sino que platicamos inclusive de los receptores de potasio a nivel cardíaco. ¿Sí se acuerdan? Sí, lo platicamos, ¿no? Sí se los comenté. Perfecto. Entonces, a nivel cardíaco, hay una bomba que se llama sodio-potasio-ATPASA. ¿Lo recuerdan? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces, en la contracción, aparte del calcio, hay un inicio antes de que se libere el calcio, en donde interviene el sodio. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo doy un medicamento con esa bomba, si inhibe es la bomba de sodio-potasio, que se llama sodio-potasio-ATPASA, si se inhibe, esto trae como consecuencia que exista un intercambio de sodio. Esto va a traer como consecuencia una liberación de calcio, y en haber una liberación de calcio, va a haber una contracción muscular. Por lo tanto, si yo doy un medicamento que inhibe esa bomba, esto va a traer como consecuencia una liberación mayor de calcio, y esto va a generar una mayor contractibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto se los comento porque en su programa tienen ustedes un medicamento que viene ahí como digoxina y digitálicos, si la memoria no me falla. Sí. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ese medicamento tiene ventajas y desventajas. Díganme ustedes, ¿te acuerdas lo que hemos visto hasta ahorita? Porque la verdad es que es bien fácil de la respuesta. ¿Te acuerdas lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Cuál sería una desventaja de utilizar riboxina? Que es arritmogénico y puede favorecer las arritmias y la intoxicación. Esa es una, ¿no? Y la otra es, ¿cómo estará el consumo de oxígeno en el corazón? ¿Es lo que ibas a decir? Ah, bueno, también iba a decir que también tiene efectos en otras partes del cuerpo, en otras membranas como neuronas y, bueno, todo el sistema nervioso central. Y promueve la sensibilización de los barros receptores y respectivo al consumo de oxígeno, pues sería, aumentaría, ¿no? Por la fuerza de contracción. Claro, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasaría a una persona que tiene insuficiencia cardíaca si yo le doy digital? O digo, oxina o cualquiera de los digitálicos. Si la insuficiencia cardíaca es crónica, ¿llevaría un aumento de oxígeno, lo que puede llevar a lo que es un infarto? Sí, el corazón está en ese sentido hábil por una disociación entre el consumo de oxígeno y la cantidad o el aporte del mismo. Y ustedes le dan digoxina. Como la digoxina es un cronotrópico positivo, por lo que acabo de explicar, de actuar con el sodio y con el calcio, entonces ese corazón puede consumir más oxígeno. Y entonces, a largo plazo, se va a hacer que la insuficiencia puede desencadenar una cardiopatia isquémica. Esto lo comento porque sigue siendo la fecha muy debatible, por lo que acabo de explicar, que a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se les tenga que dar como tratamiento digitálicos o digoxina. Y el otro detalle importante es que hay un margen muy estrecho entre los niveles terapéuticos del medicamento y los niveles tóxicos del medicamento. Es decir, si un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, yo le doy digitálico y como les dije al principio del tema, ustedes no evalúan la función del riñón, es muy fácil que esa persona tenga un efecto aditivo de la digoxina y por lo tanto se va a intoxicar con mayor facilidad. Si estamos comentando que la diferencia es muy estrecha entre el nivel terapéutico de la digoxina y el nivel tóxico de la digoxina, entonces la mayoría de las personas tienen ese riesgo. De hecho, anteriormente, hace unos 20 años, cuando se les daba tratamiento con digoxina a un pacientito, se medían los niveles de digoxina para poder diferenciar entre los niveles tóxicos y los niveles terapéuticos. Ahora, bajo ese tenor, la única indicación real para utilizar la digoxina es cuando hay insuficiencia cardíaca, pero con fibrilación auricular. Cuando hay insuficiencia cardíaca, pero con fibrilación auricular. ¿Por qué se considera esta la indicación principal? Porque la digoxina va a regular a nivel del nodo auriculoventricular las ondas de despolarización auricular, es decir, va a actuar como un, como un, como un, ¿qué sería? Como un policía de tránsito, vamos a decirlo así. Que va a regular la frecuencia del paso de esas despolarizaciones auriculares a los ventrículos. Acuérdense ustedes que cuando hay una fibrilación auricular, las aurículas generan muchos, muchos vectores de despolarización. Y entonces esos vectores de despolarización, como tienen que pasar al área ventricular, compiten entre ellos. Esto, si no hubiera alguien que regulara a nivel del nodo auriculoventricular, la llegada de estos disparos auriculares, esto va a traería a corto plazo la posibilidad de que una persona tuviera una arritmia ventricular. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que los ventrículos, cuando están en un periodo refractario relativo, pueden fácilmente volver a transmitir el estímulo. Entonces, esto puede generar trastornos de ritmo ventriculares, que la mayoría de ellos, y no es que todos, son mortales para las personas, entendiendo por ello la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Entonces, la digoxina lo que hace en ese tipo de pacientes, es de que todos los estímulos que se están generando a nivel auricular con la fibrilación, los regula a nivel del nodo auriculoventricular. Y entonces, al regularlos, impide que se presente un trastorno de ritmo a nivel ventricular. Por esas circunstancias, por la cual la digoxina sí tiene utilidad en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero con fibrilación auricular. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Excelente. Entonces, aunque venga en el temario, no es de los primeros fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, sino los grupos farmacológicos que se utilizan con mayor frecuencia en insuficiencia cardíaca son los diuréticos, que ya explicamos cuando hablamos de diuréticos, cuáles funcionan con una filtración glomerular muy baja, que dijimos que es la furosemida, y cuáles funcionan con una filtración glomerular por arriba de 30 mililitros, que pueden ser los tiacídicos. Y si ustedes se acuerdan, fue parte de lo que comentamos en aquella ocasión, ¿no? Entonces, como la furosemida tiene también cierto efecto vasodilatador, es uno de los fármacos que se utilizan de elección en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque por un lado voy a generar diuresis, y en menor grado voy a generar vasodilatación, porque es importante la vasodilatación, sobre todo la venosa, porque voy a disminuir en un corazón que está insuficiente una sobrecarga de volumen. Doctor, y por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca, bueno, yo tenía entendido que eso también puede progresar finalmente a la parte renal, por un síndrome cardiorrenal. Entonces, aquí en esta parte tendríamos que darle la furosemida por la tasa de fluctuación glomerular, que puede estar alterada, o hasta que la altere es cuando ya lo cambiamos. Sí, sí, sí es correcto. De hecho, de los cinco síndromes cardiorrenales que existen, los dos primeros, bueno, el primero, el segundo y el quinto, son repercusiones renales a consecuencia de la falla cardíaca. La diferencia entre el primero y el segundo, es que el primero es cuando es la falla aguda. O sea, digamos, yo tengo ahorita un infarto al miocardio, y ese infarto al miocardio genera una disminución del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco disminuido hace que existe una menor perfusión renal. Entonces, tengo insuficiencia cardíaca y de forma secundaria, insuficiencia renal, que ese es un síndrome cardiorrenal. En los pacientes que tienen el problema de tipo crónico, que ese sería un síndrome cardiorrenal tipo 2, son cuando este cuadro es un proceso crónico, que era lo que tú comentabas hace ratito, que es la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, tienen una disminución crónica de la filtración glomerular. Y el síndrome cardiorrenal tipo 5, es cuando la falla cardíaca y la falla renal vienen al mismo tiempo. ¿La 5 no era secundaria de enfermedades como diabetes e hipertensión? No, ¿del síndrome cardiorrenal? Sí, es que bueno, yo leí eso. No sé, tal vez ya esté viejito o es algo que no sé así. No, porque de hecho, voy a poner un ejemplo concreto. La diabetes per se te genera insuficiencia cardíaca inicialmente diastólica, porque hay una infiltración de material amiloide a nivel de los ventrículos, y entonces los ventrículos se convierten en cámaras muy rígidas, que son difíciles de distender, y por lo tanto tienes una insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, si tú tienes una insuficiencia cardíaca diastólica, tu gasto cardíaco va a disminuir, y al disminuir el gasto cardíaco, uno de los primeros órganos que tienen la afección es el riñón. Entonces tú vas a tener un síndrome cardiorrenal de tipo 1, porque primero tienes la falla cardíaca y luego tienes la falla renal. En cambio, en el tipo 5, la falla de ambos órganos, tanto del corazón como del riñón, viene al mismo tiempo. Ok, doctor. Pero entonces, aquí ya... Deje poniendo rápido la cámara. Pero entonces, ya la parte de la... de la tasa de filtración en ello, ¿sería entonces ya hasta que tenga el síndrome o en el síndrome lleno se dan los diuréticos? Bueno, lo que pasa es que tú haces una evaluación global. Es decir, uno de los detalles a vigilar en una persona que tiene insuficiencia cardíaca, evidentemente es las pérdidas de volumen que tenga el paciente. De hecho, le haces habitualmente un... Esos pacientes se someten a un balance de líquido. Es decir, que no le pongas mucho líquido, porque si está congestivo lo vas a congestionar más, pero tampoco que le hagas que pierda mucho volumen, porque si pierde mucho volumen, vas a generar una disminución mayor del gasto cardíaco, una hipopperfusión de muchos órganos, y entonces ahí es donde vienen las fallas. Entonces, en este tipo de pacientes, por eso es que se lleva a cabo el balance de líquidos. De hecho, la gran mayoría de las ocasiones, cuando el paciente está congestivo, y eso es por pura científico común, si un paciente está congestivo, tú tratas habitualmente, como es el paciente del caso clínico, de manejar cierta cantidad de diuréticos para tratar de descongestionar el pulmón, ¿no? Lógicamente. Pero el uso de diuréticos en esos pacientes, lo vas a hacer monitorizando la función del riñón. ¿Por qué? Porque si disminuyes demasiado el gasto cardíaco, aunque estés descongestionando al paciente, le va a llegar menor perfusión sanguínea al riñón, y entonces ese paciente te va a hacer una insuficiencia renal aguda. ¿Cómo lo puedes...? Bueno, hay dos clasificaciones de la falla renal, una que se llama AQI y otra que se llama RIFI. Y en ambas, el común denominador, o bueno, dos detalles que tienes que evaluar, es el gasto urinario, o la formación de orina que tiene una persona que en promedio lo normal es de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora, y en segundo punto, la elevación de la creatinina, porque si ustedes recuerdan, cuando vimos diabetes, yo les comenté que la creatinina se utilizaba para que ustedes se hicieran una cosa que se llama estimación de la filtración glomerular. Entonces, bajo ese tener, cuando tú manejas a un paciente por un problema congestivo con un diurético, vas a monitorizar, o vas a hacer un balance de líquidos, y vas a estar monitorizando el gasto urinario. Gracias, doctor. ¿De acuerdo? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, en el caso clínico, habitualmente al paciente, cuando no es una insuficiencia cardíaca aguda, o cuando no es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, que ya expliqué, entonces el tratamiento por lo regular es la combinación de un grupo farmacológico que puede generar una disminución en la precarga y en la poscarga, por lo tanto se puede utilizar un vasodilatador o un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina aldosterona, monitorizando el riñón, como ya explicamos cuando vimos hipertensión, que les dije, lo del uso de los antiinflamatorios no esteroideos, si se acuerdan, con los yecas, si se acuerdan. Sí. Sí. Ok. Y entonces, el mecanismo de acción de ambos fármacos es en función al impacto, digamos, entre los factores que ustedes nos dijeron. Es decir, cuando hay una disminución del gasto cardíaco, ustedes dijeron que se echan a dar el sistema de reanimidad angiotensina aldosterona. ¿Cierto? Y esto al principio va a traer como consecuencia el sistema de reanimidad angiotensina aldosterona va a generar una vasoconstricción por el angiotensinógeno 2 convertido y va a generar una retención de volumen por la producción de aldosterona. ¿No? Entonces, en un paciente crónico, estos dos factores traen como consecuencia una mayor retención de volumen porque al menos los pacientes se retienen más sodio y van a generar una congestión pulmonar por la presencia de la modificación en la tonalidad, sobre todo del lecho venoso. Entonces, los inhibidores de la ECA en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica se dan para mitigar estos dos efectos tanto a nivel de la aranina como a nivel de la aldosterona para que las personas no tengan retención de volumen y congestión. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. En ese sentido, hay un detalle importante con este grupo, sobre todo con los inhibidores de enzima convertida en angiotensina. Uno de ustedes comentaba que en los pacientes que tienen hipertensión arterial hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia, hay varias teorías. De hecho, hay una teoría que habla de unos protoncogenes, pero no me voy a meter en ello. Pero el punto importante aquí es que el ventrículo izquierdo conforme se empieza a hipertrofiar, les sucede lo que les sucede a una liga. Es decir, una liga, cuando está nueva, si ustedes la estiran y la sueltan, solita se regresa. Lo mismo sucede con el músculo cardíaco. Si yo lo hipertrofio y lo cargo de volumen, al principio tiene la capacidad de llevar a cabo una contracción por la distensión de la fibra y esto va a traer como consecuencia que el gasto cardíaco sea adecuado. Pero a largo plazo, la fibra muscular se empieza a fatigar y entonces ya no tiene la misma capacidad de contracción y por lo tanto esa cavidad se empieza a hacer más grande. De hecho, en el cuadro clínico que comentan, aunque sé que presentaron sus compañeras, si ustedes se fijan, dicen que el paciente tiene cardiomegalia, ¿cierto? Entonces, esta cardiomegalia en gran parte está dada por esa hipertrofia de esa cavidad y por una distensión a largo plazo de las cavidades del corazón a consecuencia de una sobrecarga de volumen. Entonces, esto lo comento porque una característica que tienen los inhibidores de enzima convertidora en geotensina y en menor grado pero también lo presentan los inhibidores a la 2 es de que aparte de que mejoran los síntomas de insuficiencia cardíaca, disminuyen el tamaño o el volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen una modificación de la bomba, ¿no? No solamente modifican la distribución de volumen sino también modifican la bomba. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen sobre todo un estadio que le llaman estadio B o estadio A. Ah, bueno, es que eso sí lo vieron de los estadios o se los explico, chicos. ¿Lo puede explicar? No, creo que no lo vimos. ¿Neta? Ok, bueno. Lo de hemodinámico que tiene el paciente, o sea, si es seco o mojado o así, o es otra cosa. claro, es otra cosa. Bueno, la primera clasificación que es la de las más antiguas que es de la asociación de Nueva York de corazón, de New York Heart Association, es en función a la clase funcional, apárgase la redundancia, es de acuerdo a la clase funcional. Entonces, dependiendo de la limitación del gasto cardíaco, mientras más severo es este, el paciente tiene menos clase funcional. Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen una clase funcional normal, es decir, son personas que hacen la gran mayoría de sus actividades sin ningún tipo de limitación y hay personas que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen tanta limitación que aún en reposo tienen datos de bajo gasto o de congestión. Entonces, de acuerdo a la clase funcional. Y hay otra clasificación que es, bueno, esta es por números, ¿no? Del 1 al 4, Román. Y hay otra clasificación que es por letras, de la A a la D. Y esta clasificación por letras son pacientes que tienen cambios estructurales con o sin presencia de síntomas. Voy a poner un ejemplo. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca estadio B, B de Barney o B de Boa, son pacientes que tienen cambios estructurales en el corazón y ya expliqué yo hace un momento cuáles son esos cambios estructurales a nivel de las cavidades del corazón, pero no tienen datos clínicos de insuficiencia cardíaca. ¿Se me expliqué? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Muy bien. Entonces, eso explica por qué en algunas partes, fuera de que yo decía que hay varias clasificaciones de insuficiencia cardíaca, hay una que van a ver que es con letras y con números. De ahí salen las letras y los números. Las letras es de acuerdo a la clase funcional, perdón, los números y las letras es en función a que el paciente tenga algún factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca y empiece a tener a lo largo del tiempo cambios estructurales en el corazón. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Listo, chicos. Hasta que hayan dudado. Pues yo les di casi toda la clase. ¿Hay alguna duda? No, creo que no. Excelente. Bueno, chicos, entonces nos conectamos mañana para darle la estocada a la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Cuídense, que tenga buena tarde. Buena tarde. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.